Sí, estamos un grupo de dirigentes de la UPC, como hace varios años, venimos trayendo nuestro apoyo, nuestra presencia, en nombre de todos los compañeros, de Junta Ejecutiva también, y un presente simbólico para cada una de las escuelas que intervienen. ¿Por qué es tan importante fomentar este tipo de actividades en las escuelas rurales? Mira, yo dije recién, nosotros como el sindicato que nuclea a casi 40.000 docentes a lo largo y a lo ancho de la provincia de Córdoba, tenemos el honor de representar y defender los derechos laborales y salariales de los docentes. Y le decía, y digo también, lo reitero por este medio, a la sociedad toda, en especial a los papás, que estos eventos dan la oportunidad al papá de ver, de comparar cuánto ha crecido, cuánto se ha desarrollado, cuánto ha madurado, cuánto ha aprendido su hijo. Cuando nosotros decimos que un niño ha aprendido, se ha desarrollado, se ha escolarizado, estamos diciendo que hay un docente de atrás que con entusiasmo, con fervor, como lo ponen estas chicas, le está enseñando y le está llevando de la mano hacia la maduración total. Por eso nosotros fomentamos en lo posible estos eventos y sobre todo lo hacemos con nuestra presencia. Yo te quiero contar que el año pasado, en el encuentro de rurales de toda la provincia que se hace en Los Cocos, esta experiencia fue presentada por un grupo de docentes y realmente causó sensación el saber que chicos rurales, o sea, y la ruralidad que hay en esta zona, que son unos cuantos kilómetros, que dependen del entusiasmo del docente, que contagia a los padres y a los chicos para realizar estos encuentros que no son nada fácil. ¿Tienen características totalmente distintas a las escuelas urbanas? Obviamente. El docente rural, todos los docentes hacemos patria cada día y sembramos para el futuro. Creo que el docente rural hace un poquito más de patria en cuanto a las distancias, las inclemencias del tiempo y a que, viste, siempre Dios está en todos lados pero atiende en las capitales. Yo no sé si hablar de las cuestiones laborales, ¿no? Es cierto de lo difícil, que a veces faltan cuestiones esenciales como el agua, una provisión de agua potable para que los chicos tomen y tomen de acuerdo a las necesidades de sus actividades. No digo desde lo teórico, no digo desde lo administrativo, propiamente he dicho, porque en eso están sumamente al día, sumamente actualizados. Para nosotros es un orgullo representar sindicalmente a docentes como los que hoy están acá.